En Morelia, Michoacán, fue asesinado Alcibiades García Bermúdez, identificado como líder de una organización de recolectores de basura. Al filo de las 9 de la mañana, el hoyo exiso circulaba en un vehículo particular sobre la carretera Morelia-Quiroga, a la altura de la colonia Niño Artillero, cuando desde un automóvil en movimiento le dispararon en diversas ocasiones. En el lugar de los hechos, fueron localizados al menos ocho cascajos percutidos calibre 9 mm. Tras el asesinato, elementos de diversas corporaciones policíacas implementaron un fuerte dispositivo de seguridad para tratar de hablar con los responsables del homicidio sin que hasta el momento se tengan identificados. Cabe recordar que hace un año cuatro meses, Lisandro Tapia Baez, en este entonces también representante de la misma unión de recolectores, fue asesinado a puñaladas y su cuerpo abandonado en un predio de la periferia de Morelia. Con información de Sandra Sáenz, informa Acuasar TV.